Música 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 Y el otro día Pues se puso a ir a hacer lo mismo Y yo me asustaba Y yo me asustaba Es que me has copiado Y te he cortado la cabeza Y bueno Una vez hecha esta soberana gilipollez Que espero que os haya gustado Si, me ha costado reunir No te creas, eh Cuesta poner en la misma habitación A mi mismo y al señor Me ni yo Pero bueno, si queréis que os cuente más chistes así Con los dos juntitos, me lo decís Le dais al like, lo comentáis Y lo compartís, que cuesta Lo digo yo, que cuesta Y yo haré más Claro que sí, encantado de la vida Ya que me habéis dado chistes, seguid dándome chistes Que él irá contando chistes Ha sido la primera experiencia Pero bueno, ya irá saliendo mejor Al menos me lo he pasado bien Pero bueno Eh, a lo que voy Antes de nada Eh, hoy os hablaré Bueno, del videolog que me dijiste Y los personajes de videojuegos Que queríais ser Eh, primero de todo os quiero Bueno, presentar el gameplay Por supuesto Es una partida que hice en Express Con el señor Héctor como Dios Que se hizo una... Pedazo de partida Sí, yo también No fue en números muy abultados Pero bueno, me saqué perritos y todo Pero como siempre No sé para qué me los sigo poniendo Los tengo ahí Me hace ilusión sacarlos Pero parece que los saqué a pasear Y que salgan a mear a una esquina Porque lo que es matar Muy poquito Pero bueno No importa No importa nada No me importa nada Que riaso Que... ¿Qué dices? Pues eso Que antes de entrar con ese tema Eh, no Pero si aún no acabo de decir el gameplay Bish Ula, me he dado de verdad, eh Uh Estaba también con Ana Con Baidamibe Y con Guerrero Eso es Y nos sacamos ahí una buena partida Ahí en Express 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 tú Sabéis que hay un grupo musical Me estoy liando como siempre Pero es que me gusta Eh... Conocéis la canción Ah... Wicking and lazy Ah... Ah... Don't you want to chase me Pues es de Express tú Es un grupo de música Y siempre que juego este mapa Me lo recuerda Eh... Si no habéis visto el videoclip Por favor miradlo Que te partes el culo Sí Lazy quiere decir Eh... Vago Vago Y... Joder si es vago el payo Por favor miradlo Eh... Se llama Lazy L-A-Z-Y Y es de E-X-P-R-E-S-T-U ¿Vale? Lo miráis y me decís A mí me encanta Y bueno Una vez dicho esto del gameplay Bueno iba con mi querida Escarache Que haría yo sin ella Y... Eso Que antes de nada quería deciros El torneo El torneo ya llega A Copa Treyu 2 Sí Eh... Tengo que hablar con mi coleguita Gorriz Que es el que se ofreció Para ayudarme Para organizarlo todo Y... Le doy un millón de gracias Porque yo no tengo tiempo De nada últimamente No tengo tiempo de nada Ni... Nada No tengo tiempo de nada Ala Y... Bueno Que será muy 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 prontito Os lo iré diciendo en los vídeos En cuanto hable con él Eh... Supongo que el sábado mismo Ya os diré La fecha exacta Seguramente será Fin de semana Para que podáis jugar la mayoría Y... Bueno El regalito ya os lo dije Unos... Auriculares No son estos Pero son buenos Vale Eh... El ganador Eh... Yo se lo enviaré Por mensajería A su casa Ya Así de claro lo tengo A Treyu cumple con lo que dice ¿Verdad Javier Merlo? Que te llevaste el regalito la otra vez Pues eso Vale Y una vez dicho esto Ya podemos pasar A lo que... A los comentarios que me disteis De los personajes de videojuegos Que queríais ser Si Yo os dije que quería ser Joe Marston Y bueno Me habéis dicho muchos Aunque hay un ganador Que ya veréis Que es el que Se lleva la palma De quien querría ser más gente Él Pero bueno Vamos allá Uno a uno J. Carlos Mi amiguito J. Carlos Que ha desaparecido en el mundo del Battlefield Pero bueno Ya se le echa de menos Pero bueno Supongo que estará feliz ahí Eh... Dice A mí me gustaría ser Alcatraz Empezamos que es una cárcel Pero bueno Supongo que hay un juego Ah, de Crisis 2 Vale Como no he jugado nunca a Crisis 2 Pero bueno Se ve que el tío Eh... Va con un traje Que podría detener a gente Que roban Pues muy bien Vas de policía por la vida, ¿no? Vale Eh... Suidad Kufi Que es Darius Darius ir a su canal Que es muy molón Eh... Él sería Dante De Devil May Cry Es un pavo Bueno, ya Supongo que ya lo conocéis Tiene así la melenita Va con su pedazo de espada Va muy rápido Hace combos Eh... El juego es entretenido Vale, vale No me dices por qué quiere ser él Pero... Me imagino por qué Tiene un pedazo de espada Eh... 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 Al Choncho Eh... Que es... Eh... Ahora no me sale su nombre Bueno Eh... O voy a ver Es que me... Bueno Dice también Supongo que ya dice otro comentario Vale Quiere ser Takeo Quiere ser Takeo o Nicolai Del modo Zombies Que supongo que es del Black Ops ¿No? Porque vivir esa aventura Salvando a... A Shamanta Tiene que ser emocionante Y también Está Lo de matar zombies Y también quiere ser como Kratos Kratos Eh... Kratos A mí me encanta Kratos también Quizá no iría con taparrabos Por la vida Pero bueno Que el tío se lo curra Eh... Carlos Volano Franco Dice Yo no caigo ahora a quien me parezco Pero me gustaría ser Kratos de Kratos Ya lleva dos El Kratos Eh... Racing Eh... Yo por ser sería Drake El de Uncharted O si no El protagonista de Infamous Vale Eh... Bueno Son un par de cracks Javier Merlo Eh... Yo sería El de Paladay ¿Paladay? Por la máscara Ah... Pide... Pidey No Paladay Es que me ha puesto Paladay Yo que sé Y... Ya sé que es una tontería Vale Tú lo has dicho Puti pingarela Puti un saludo Que te lo curras Eh... Que comentas ahí todos los vídeos Me encanta Dice Jaja No me parezco a nadie Pero quisiera ser el de Uncharted Mira lleva dos O también el de Infamous Oh... También lleva dos Me lo pasaría todo el día En los edificios gigantes Que hay en mi país Y electricidad gratis para todos ¡Ya! Eso me mola Eso me mola Que está muy cara la vida Muy bien Muy bien Manuel Sant A mí me gustaría ser como el de Saints Row 4 Porque es un tío que mola Y hace lo que quiere Va destruyendo todo Y creo que me parezco a Kratos Porque no me gusta que me digan Lo que tengo que hacer Vale Eh... Acéptame la play Que quiero jugar con vosotros Desde hace mucho y no puedo Pues sí Lo voy a hacer Perdona Perdona por no haberlo hecho antes Es que últimamente puedo jugar muy poco ¡Ana! ¡Ana! Mi querida Ana Clemente Yo diría que Lara Croft Porque es fuerte Sabe pelear Inteligente Guapa Y tiene dinero Ja 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 Pero también Eli No porque sea una niña Eli la de The Last of Us Por supuesto Eh... O la haya mordido Sino porque a pesar de todo Eso es súper valiente Y tiene un par de huevos Bueno huevos no querrás tener ¿No? El otro día bigote Y oí huevos ¡Ay madre mía! Eh... Dice que no cree que se parezca a nadie Pues bueno Eh... Dark Cosmo ¿Qué es? Cosmin 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 Super Cosmin Eh... A mí me gustaría ser alguno del juego Assassin's Creed Porque me gusta hacer Parkour ¿Qué es eso? Parkour Bueno Y eso de ir en sigilo Y esas cosas son lo mío Eh... Y dice que iría por la calle Pegando saltos Muy bien Eh... Arandina16 Que ahora me ha salido Es al choncho Vale A mí me gustaría ser el protagonista De Far Cry 3 No me acuerdo el nombre Yo tampoco Me gustaría ser él Porque empezó sin saber nada Y acabó siendo el mejor De toda la isla Yeah Yo no sé a quién me parezco Pero creo que a Neo Cortex De Crash Bandicoot ¿Oh? ¿Ah sí? Ahora sé qué personaje es Pero... No sé Dice bueno Sí soy Arandina16 Vale Ya lo pillé antes Eh... Miguel González A mí me gustaría ser Música épica Tutututututun Tututututun Tutututun Eh... Kratos Es el puto amo Y se folla a la buenorra La afrodita Vean si que pitajos he metido Jajaja Kratos Kratos Va ganando Kratos Yeah Y dice que se parece Al profesor Serval de Pokémon Jajaja Me estoy haciendo una idea Y madre mía Jajaja Schoolmaster Dice Me gustaría ser Ezio Auditore Siempre oculto Y cuando menos se lo esperan Zas Sale y hace justicia Además De que siempre piensa En su familia Muy bien Uf Gorka Gorka Gorki Gorki Que sí que es de España Que me dice Tú de donde se hagas Que no soy de España Pues yo que sé Como ya te dije No había hablado nunca contigo Y no sé Tu nivel cultural Eh... Yo no estoy llamando A mi gente Tonta Pero... Bueno Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Que pareces más inteligente Es que tampoco se queda Tienes O sea que es igual ¿Vale? Que te compres unos auriculares O cuando participes En mi Supercopa Treyu Gana Y entonces te llevas Los que yo regalo Ala Dicho ahí Vamos con lo que dice Creo que me parezco a Hayden De Javier Reyn Serio Analiza todo No se corta Independiente Y a pesar de todo ello Con un lastre Que le dificulta todo ¿Ves como habla? Es que habla como un tío De 40 años ¿Cuántos años tienes? Dímelo A lo mejor tienes 13 Y me quedo a tope de Pero bueno No sé Todo puede ser Aparte me parezco Un poquillo También me... Bueno que se parece Al de este Y que se parece En personalidad A Alter Ya empezamos Gorky Es que de verdad Bueno no sé Cómo decirlo Es igual De AC1 Es que no sé Lo que es eso Y me gustaría ser León León de... Conozco a un León Que es el de Resident Evil Leon Perdona S. Kennedy O Krauser Tampoco sé quién es Porque todo lo que hace Con chulería En el juego Es un fucker Menos en Resident Evil 3 Ah mira pues sí Lo he acertado Vale Eh... Que se ha representado Un poco tonto Vale O Boker Dewitt De Bioshock Infinite Vale este sí que sé quién es No he jugado Pero sé quién es Al menos Al menos John John Hola John Soy Chechu Ja ja Hola Me dice Yo me parezco Al de los cuatro fantásticos El de fuego Pero esto no es un videojuego Bueno también hay videojuegos Sí me callo Eh... Porque es divertido Y hace reír a todo el mundo Y encima es guapo como yo Un poquito creídito Nah Je Y no sé cómo se llama Y no sé cómo se llama Vale pues El hombre de fuego Ya sabemos quién es Y me gustaría ser Vito Escaleta El de Mafia 2 Porque a pesar de la muerte de su padre Saca a su madre y a su hermana adelante Aunque lo hace matando gente Y tema de drogas y tal Pero me gustaría ser como él ¡Grande Chechu! Eso me lo dice él Héctor como Dios Le gustaría ser como Leon De Resident Evil 4 Porque es muy misterioso y serio En todo el juego A mí me gusta el fútbol Y en él Y en él soy serio Es como mi trabajo Enorme video Gracias Gorky Hostia más Gorky Me gustaría parecerme a él Uno de los personajes A los que más cariño le tengo Aunque en Resident Evil 3 Vale Sigue hablando de antes Que me han cortado aquí los comentarios Bueno Pues Creo que ya está A menos los que me salen aquí Ya están en los comentarios Muy divertido Muy divertido Quería disfrazarme de Kratos Porque es Yo creo que ha sido el ganador ¿No? El que más gente ha dicho Aunque se ha acercado mucho El de Uncharted Y El Leon al final también Pero bueno Kratos Kratos lleva las palmas Sí porque es un crack Creo que es muy fuerte Porque es el dios de la guerra Porque se folla a Frodita Que es el amo Hombre A mí también me gusta Y he jugado todos los juegos Y me los he pasado Ya Grande Y nada people Hasta aquí El gameplay de hoy Espero que os haya gustado Hace rato que acabo la partida Como siempre Pero yo aquí Como siempre Al pie del cañón Y nada people Que eso Que os I love you Más vale una sonrisa Que una nuclear La habéis visto hoy Al principio del vídeo Con un super chiste De mi ni yo Eh mi ni yo Vale Y nada Que likes Comentar Suscribiros Y por favor Sobre todo Compartir el vídeo Que Que me Que bueno Que lo compartáis Por favor Hasta luego Bye bye Si te quieres divertir Tú solo Da La La Tu solo Da La La Y Suscríbete Bye